La ex gran hermano 2022 habló con Lam de la ruptura con el finalista del reality. La sorpresiva separación de Nacho Castañares y La Tora, lejos de las polémicas separaciones de Juliana Díaz y Maxi Giudici o de Cotti Romero y El Cone, viene siendo en buenos términos. La ex gran hermano 2022 se sinceró acerca de si está preparada para ver a su flamante ex novio con otra persona. Tanto para mí como para Nacho van a aparecer personas, es la realidad. Estoy enfocada en mí, ya lo venía laburando y ahora más. Con Coaching emocional, psicóloga, inglés para futuras entrevistas. Realmente, ya lo venía laburando y ahora estoy más metida que nunca. Aseguró Lucila Alam sobre cómo enfrenta la ruptura. Pero cuando le preguntaron a La Tora si estaba recibiendo mensajes de chicos que buscan conquistarla y de si estaba preparada para ver al subcampeón del reality rehaciendo su vida amorosa, no ocultó su reacción. Tanto para mí como para Nacho van a aparecer personas, es la realidad, aseveró la rubia. Luego de ponerse colorada cuando el cronista del ciclo de Ángel de Brito quiso saber si en sus redes recibía propuestas, ¿la enojaría ver a su ex con una nueva pareja? No sé, cuando llegue el momento te lo voy a responder. Hoy con Na estamos separados, esa es la realidad, concluyó. Gracias. 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 Gracias.